José Julián Martí Pérez nace el 28 de enero de 1853 en La Habana, Cuba. Político y escritor cubano, destacado precursor del modernismo literario hispanoamericano y uno de los principales líderes de la independencia de su país. Nacido en el seno de una familia española con pocos recursos económicos, a la edad de 12 años, José Martí empezó a estudiar en el colegio municipal que dirigía el poeta Rafael María de Mendibe, quien se fijó en las cualidades intelectuales del muchacho y decidió dedicarse personalmente a su educación. Se licenció en Derecho, también en Filosofía y Letras por la Universidad de Zaragoza. Durante sus años en España, surgió en él un profundo afecto por el país, aunque nunca perdonó su política colonial. En su obra La República Española, ante la Revolución Cubana, reclamaba a la metrópoli que hiciera un acto de contrición y reconociese los errores cometidos en Cuba. Desde su residencia en el exilio, José Martí se afanó en la organización de un nuevo proceso revolucionario en Cuba y en 1892 fundó el Partido Revolucionario Cubano y la revista Patria. Se convirtió entonces en el máximo adalid de la lucha por la independencia de su país. Dos años más tarde, tras entrevistarse con el generalísimo Máximo Gómez, se incorporó a una nueva intentona que daría lugar a la definitiva guerra de la independencia. 1895-1898. Pese al embargo de sus barcos por parte de las autoridades estadounidenses, pudo partir al frente de un pequeño contingente hacia Cuba, pero fue abatido por las tropas realistas en 1895. Contaba con 42 años. Junto a Simón Bolívar y José de San Martín, José Martí es considerado uno de los principales protagonistas del proceso de emancipación de Hispanoamérica. La poesía de José Martí se funda en una visión dualista de la humanidad, realidad e idealismo, espíritu y materia, verdad y falsedad, conciencia e inconsciencia, luz y oscuridad. Los poemas de Ismaelillo, 1882, versos sencillos, 1891. A mis hermanos muertos el 27 de noviembre, 1872. El presidio político en Cuba, 1871, la República Española ante la Revolución Cubana, 1873, y Cuba y los Estados Unidos, 1889, refutación de los ataques de la prensa norteamericana a los patriotas cubanos, así como el Manifiesto de Montecristi o su diario de campaña. También fundó una revista para niños, La Edad de Oro, 1889, publicada en Nueva York y en la que aparecieron los cuentos Bebé y el Señor Don Pomposo, Nene Traviesa y La Muñeca Negra. Sus obras completas, en la edición de 1963 a 1965, constan de 25 volúmenes. Incluyen a sí mismo un nutrido epistolario. Sus cartas, también reveladoras de su singular personalidad, han merecido excepcionales comentarios y numerosos discursos, muchos de ellos dedicados a enardecer el sentimiento patriótico de los cubanos que radicaban como él en la emigración, llamándolos al esfuerzo común gracias al cual se lograría la independencia de la patria. José Julián Martí Pérez, fallece el 19 de mayo de 1895 a los 42 años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!